¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video hasta aquí en el canal de Rue Music A ver si puedo pillar a Fenrir ¡Vamos! ¡Sí señor! A ver, os pensaréis que es mentira Pero desde que salió Los Technical T-Server Desde el día que se reveló la temporada Desde el día 14 No he jugado ni una sola partida de R6 Tanto al juego oficial como a los Technical T-Server Sí, sé que dije en su día Que iba a hacer en este caso Un directo jugando a los Technical T-Server Lo vamos a hacer hoy No lo he podido hacer antes Porque bueno, entre cosas y tal Entre las prácticas y más cosas que estoy llevando Y tal, en el día a día Pues se me hace imposible De verdad, no tengo tiempo ni para cenar casi Entonces, pues lo que os digo O sea, no me he podido poner al frente del ordenador No me he podido poner a grabar No he tenido tiempo Os pido disculpas Pero bueno, ya ha quedado mucho menos para que termine las prácticas Ya ha quedado mucho menos para que termine Y no habrá problema ya a partir de ahí No habrá problema A partir del veranito Dentro de 10 días, 15 días Que ya termino Ya estamos full con esto, amigos Así que no os preocupéis Bueno, vamos a darle calla Gente Mi primera partida en el mapa de Consulado también Es increíble O sea, no he visto este mapa Absolutamente nada No he visto gameplay No he visto vídeos Voy a estar ultra perdido Tú, qué barbaridad Bueno, lo importante es Que vamos a utilizar Vamos a intentar utilizar Fijaos la zona amarilla Es como ha cambiado Tú, qué cojones, hermano Bueno, nosotros Que vamos a intentar Utilizar un poco lo que es la habilidad A ver Vamos a ponerla Yo creo que aquí, tío Yo creo que aquí ¿Por qué no? Sí, sí, sí Yo creo que vamos a poner una ahí Yo creo que otra La vamos a poner aquí Uy, perdón Aquí no La vamos a poner aquí Vale Y Quiero ponerla cerca de punto Porque No quiero que haya complicaciones Otra ahí Por poner Tengo dos más Tú, qué barbaridad Mi puta madre Vamos a poner otra aquí Terminó Y la última Me la voy a guardar ¿Por qué no? Vale, podemos activar Hasta tres trampas, ¿no? Y yo creo que distancia No sé si tiene Lo he matado Bueno, lo he matado No, no lo he matado Mi puta madre, tío Le he pegado Por lo menos O sea El tío este lo ha matado Cago en mi puta madre Que me he puesto delante Estaba disparando Qué desastre Por Dios Estaba disparando Un colega mío ya Un defensor Que había ahí en cocina ¿Sabes? Oye, por cierto El juego lo veo como Muy diferente Muy raro, tío A ver, tenemos que jugar Un poquito más calmados Tenemos que jugar Un poquito más calmados Si queremos disfrutar Un poco del personaje Porque ya te digo O sea Va a ser un poco Va a ser un poco locura ¿Eh? Va a ser un poco Va a ser un poco locura Ya te lo digo ¿Eh? Hombre, ya sé que por aquí Pues suelen atacar Así que lo tengo en cuenta ¿Vale? Bueno Nada, este tío Lo tiene muy complicado Ojo ¿Te lo cargas? No sé por qué no la puse antes Increíble El tío está borbacho ¿Vale? Esta puta Qué bárbaro ya De verdad Qué puta locura De mapa, tío Estoy ultra perdido Os lo prometo Mi puta madre Hostia puta, tío Las cámaras A ver No tengo ninguna puta cámara Me parece Súper grande El mapa, tío No sé por qué Y eso que no he salido Del punto Qué barbaridad O sea, ahora vamos a irnos Un poco fuera de punto Ahora vamos a irnos Fuera de punto Porque me apetece Ojo Está en cocina el tío No me lo puedo creer Hostia puta Va borbacho mi colega, tío Va literalmente borbacho Vaya equipo tengo Bueno Con calma, chavales Vamos a Vamos a orientar El personaje de otra manera ¿Vale? Vamos a irnos a romear un poco Eso sí Quiero pillarlo, la verdad Quiero pillarlo Vale Perfecto Vamos a intentar utilizarlo De otra forma ¿Vale? Vamos a ponernos un silenciador Vamos a ponernos Un Una apariencia de arma ¿Por qué no? Y vamos a Vamos a hacer cositas Vamos a hacer cositas La verdad ¿Por qué no? Vamos allá A ver Vamos a utilizar Es que he visto clips De gente utilizándolo Eso sí Y Se pueden hacer cositas Se pueden hacer cositas Con este personaje Se pueden hacer Bastantes cosas La verdad Así que Vamos a ver si me sale alguna Vamos a ver si me sale alguna La primera ronda Era un poco para testear Esta ya va a ser Un poco más en serio Así que vamos allá Vamos a reforzar trampillas O por lo menos Vamos a ir al piso superior Ahí hemos visto que hay una trampilla ¿Vale? Y ya que estamos Pues vemos un poquito el mapa Cosa que yo No he visto todavía ¿No? Esto sigue siendo La zona amarillas A ver Yo quiero reforzar la trampilla Por aquí Había una trampilla ¿Verdad? Por aquí hay una trampilla Sí Aquí hay una trampilla Vale Tío, el mapa es súper grande Tío Qué puta locura Macho Qué manía Van a hacer los putos Reworks De los mapas grandes Tío Qué barbaridad O sea Es una puta locura Tío Vale Esta es la zona De principal Vale Yo A mí me interesa Esto A mí me interesa esto Malo Ok Vamos a poner eso Por aquí Vamos a poner esto Por aquí Hostia puta ¿Qué haces? Bro Está borracho Tío Qué hojones Vamos a quedarnos Por esta zona A ver por dónde viene Se han drogado ¿No? ¿Se ha socido? Vale Están por el bridge O sea Antes se han pusiado el bridge Y ya está Y la zona de esta amarilla Están A ver Vamos a aprovechar esto Para hacer Para salir apuntando Directamente No escucho nada Hermano Cago en mi puta madre Tío No escucho a nadie Bro Hola Hola Ok Está uno para atrás Vale, vamos a botar aquí Vale, van a... Están juntos los dos Es muy importante que el Vigil no me muera Vale Me tengo que mover Me tengo que mover Me tengo que ir al punto Ese punto es leche está formando poros Hostias, ¿dónde está la zona amarilla, hermano? No sé dónde está la zona amarilla Es esta, ¿no? Sí ¡Ah! Bueno Hostia puta, tío Está guapo A ver Aunque sé que es cierto Que lo que me he dado cuenta Es que, claro Yo la habilidad la puedo dejar activada Pero solamente se va a activar En cuanto pase a alguien, ¿no? Eso es interesante Eso es interesante Sí, claro No me acordaba de que Yo la podía dejar activada Pero En este caso No iba a empezar a lanzar humo Cuando... Hasta que no pase nadie, ¿no? Eso está bien Eso está bien No me he acordado de eso No me he acordado de eso Es lógico, ¿no? También te digo Así que bastante, bastante guay Oye, pues muy buena ronda, la verdad He estado bien He estado bien He jugado un poquito Con las habilidades Tal, no sé qué Bueno, como primera toma de contacto Está guay Así que es cierto que Ya os digo Sigo pensando que es un operador de punto Sigo pensando que es un operador Para jugar muy en equipo Y sigo pensando que es un operador Para... Para aspirar a ser Eh... No un ancla, ¿no? Pero 100% un jugador de punto ¿No? Pero bueno Veremos a ver Aunque también puede ser Es que no sé si tiene mucha... Si no hay distancia Límite Para activar Lo que son las habilidades O sea Los puntos, ¿no? De las trampas y tal Si no hay límite El tío se puede ir a romear Utilizar En este caso Eh... A sus compañeros de equipo Que le den info Oye, están puseando por aquí Están puseando por acá Activa mi estabilidad Tal, no sé qué Y tú Desde fuera del punto Las activas También se puede utilizar Para eso Pero, no sé Yo, la verdad Lo veo como un operador Más de punto Que de otra cosa Aunque No tengo ni idea Porque, como digo No, no he visto Absolutamente nada Simplemente Me baso en sensaciones ¿No? Hay que dar cuidado Con un spam pick La ventana Que hay aquí Una ventana Para hacer spam pick Aquí ya todas estas ventanas Están chapadas Esto es maravilloso Vale Ok Vamos a poner eso Por ahí ¿Cómo se está esto? Oh, no hay nadie No hay nadie, bro No hay nadie 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 Me pasa por, yo que sé Ah, que somos tres para dos Me pensaba que eramos tres para uno, tío Por eso no le quería así, ¿sabes? Me quería cachondear un poco O sea, ¿por qué no planta la osa? No sé, espérate que ahora por ser idiota Fíjate, no saben ni romper la trampa, tío Hostia puta, tú Qué barbaridad Hostia puta, tú Se ha puesto todo nervioso mi colega Tío, por no querer matarlo bien Ya verás cómo perdemos, ¿no? Joder, macho, la que le falla algo a Mai Es increíble, yo que estaba ahí disparando a cabeza Y estaba quedando todo épico Como había poseado y todo De verdad, soy malísimo, ¿no? Una vez más Me acaba dando un golpe de realidad a la vida, ¿no? Pero bueno Lo importante es cómo vamos a ganar Yo creo que está ganada No creo que haya complicaciones, la verdad O sea, llevo tiempos en jugar Me apetece jugar a Heroes 6 Y por eso vamos a estar jugando en directo, por cierto Me apetece, me apetece, la verdad Así que, pues eso Vale Bastante, bastante Vamos a seguir atacando Me gusta de momento el mapa de consulado A ver, lo guapo y lo que me gusta Es lo que bien dije al principio Sin probar el mapa Y es que más o menos se parece un poco al anterior Entonces es lo que realmente Bueno, me puede llegar a gustar Pero, es lo que os digo Al final Me parece un mapa muy grande O sea, no me gustan los mapas grandes No entiendo por qué los reworks De mapas Se centran en hacer mapas tan grandes O sea, ¿por qué no haces un mapa más cuadrado Como banco? ¿Por qué no haces un mapa más No sé, tío Sin tanta mierda ¿Sabes lo que te quiero decir? A mí la sensación que me da consulado Sin... Llevando... Bueno Llevando jugando tres rondas Es que es un mapa muy grande Y que hay cosas que realmente Joder Sobran ¿Sabes lo que te quiero decir? Tío, no hacen falta tantas cosas Tantos pasillos Tantas habitaciones Tantos objetos O sea, limpiam el mapa, brother No me apetece que haya tanta movida, tío No me apetece que haya tanta cosa Para poder yo... Eh... No sé, tío Esconderme Jugar, tal No, tío Yo quiero algo más cuadrado Yo quiero algo más... Eh... Como un bloque, hermano Como clubhouse Como banco Eh... No sé, tío O sea... Como oreón, por ejemplo Mapas más... Pues eso Mapas que han sido reworkeados Pero los reworks han sido como mucho más... Pues eso, ¿no? Simples, ¿no? En ese sentido Vale, bueno Vamos a seguir Amigos Vamos a ver qué pasa Me han puesto una damia aquí Increíble No sé Vaya chapuza O sea... Vaya barbaridad Pero bueno Yo qué sé O sea, aparece esto un bug Del puto juego Eso es increíble Que hay aquí una ventana Efectivamente Oh, mira Puedo subir por aquí No sé dónde están Están abajo, ¿no? Oh, mira Puedo romper aquí Vale Joder, el sonido Cómo está, ¿no, Antonio? El sonido está un poco Malibu, ¿no? ¿Esto qué es? La zona de baños Vale Vale, yo por aquí Me puedo meter Me parece Escuchando Otra vez El puto Fenwell Tío Cago con Dios El tío tiene que estar Amargado Conmigo No tengo flashes No tengo flashes No sé dónde está el lock ¿Baños? ¿Qué es lo que pasa? Está en traspilla ¡No! Y me mata, tío Que lo guapo que hubiese terminado así el gameplay, macho Qué mala suerte Bueno, chavales, espero que os haya gustado el vídeo Como primera toma de contacto de Ferry y tal, está guay O sea, también hemos podido echar un primer vistazo al mapa de Consulado Así que me gusta Espero que os haya gustado el vídeo, chavales Un like, una suscripción, se agradece muchísimo Y me voy a poner en directo, bueno, a probar un poco Lo que es todo lo nuevo ¿Vale? Así que un placer y nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! ¡Ese adiós!